Una de las cosas más importantes a destacar dentro de cualquier tipo de contenido que realizamos, ya sea un stream, un podcast o un video, es claramente la calidad del audio. Esto implica que muchos de nosotros optemos por acceder a un buen micrófono que cumpla con los requisitos que necesitemos y que además encaje dentro de nuestro presupuesto. Al momento de buscar podemos encontrar muchas, pero realmente muchas, variedades de precios y de micrófonos. Algunas marcas conocidas y otras no tanto. Estoy hablando del micrófono FIFINE, o como yo le diría, el micrófono FIFINE K730. Antes de comenzar, voy a dejar los minutos exactos en donde podés encontrar la información que necesitas sobre este micrófono. Ahora sí, comencemos. El rango de precios de los micrófonos de calidad suelen ser muy caros. La mayoría excede aproximadamente los 100 dólares. Estamos hablando de unos 10.000 pesos argentinos. La primera opción que realmente consigué de comprar fue el micrófono Redragon Blasar GM300. Un micrófono que si bien de precio ronda los 100 dólares, también tiene un aspecto hermoso y críticas bastante positivas. Mi problema fue que no quería arriesgarme tanto por un micrófono. Entonces, opté por otras opciones mucho más económicas. La página de Mercado Libre, que aviso no me está patrocinando, nos ofrece muchos productos relacionados al que nosotros deseamos comprar y además hace una comparativa de las características. Esto me pasó con el Redragon Blasar GM300 y el Fifine K730. Como pueden observar en la imagen, es exactamente el mismo puto micrófono, pero la diferencia de precios es abismal. Accedí sin pensarlo a comprar el micrófono Fifine K730, por un precio total de 4.900 pesos argentinos, que son aproximadamente unos 45 dólares. Según Mercado Libre, la calidad de ambos micrófonos es la misma, pero el precio disminuye considerablemente. ¿Por qué es tan grande la diferencia de precios? Y acá hay dos tipos de respuestas que saqué como conclusión. La primera es el nombre de la marca y la segunda la calidad de los materiales. Y es algo que preocupa al principio, ya que no sabes si realmente estás haciendo una buena compra. Podemos ver que el micrófono viene en una caja muy pequeña y muy simple. Una vez que terminamos de abrir la caja, podemos encontrarnos con el manual de instrucciones, el micrófono... Está genial, me parece una locura el micrófono. Y pesa mucho. Si pueden escuchar... Un pequeño trípode... Y su respectivo cable. En este caso nos encontramos con un cable del tipo USB. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro micrófono se conecta mediante el USB del tipo B, que son aquellos que utilizan nuestras impresoras. Algo que también quiero agregar es que el micrófono es demasiado pesado. La calidad de materiales son muy buenos. Cosa que me sorprende bastante, ya que era lo que yo realmente no me esperaba. Antes de comenzar a hacer las pruebas de audio, quiero aclarar que este producto no viene con el brazo, sino únicamente con el trípode. Así que es algo que tienen que tener totalmente en cuenta. Ok, estoy haciendo la prueba del micrófono aproximadamente a un brazo de distancia. Se escucha seguramente muy fuerte. Si ven un poco de ruido, de fondo, es el ruido del ambiente. Es el ruido del ambiente. De hecho, si estoy aproximadamente a una mano de distancia, se escucha demasiado fuerte, me imagino. De hecho, ya les digo, puedo estar a un brazo de distancia y puedo hablar fuerte y se sigue escuchando igual. Me parece una maravilla el micrófono. El tema es que la ganancia de este micrófono, por defecto, ya se ve que es demasiado alta. Así que lo recomiendo tener en un costado bastante lejos. Estoy hablando dentro de todo normal, en una medida estable en la que se me pueda entender y en la que ustedes puedan entender. De todas maneras, si los sigo acercando, se escucha demasiado fuerte. Así que tengo que intentar hablar lo más bajo posible porque puedo romper todo, pero se escucha perfecto. Si vuelvo de nuevo a tenerlo a un brazo de distancia, de la misma manera, en caso de tenerlo a una mano de distancia, se escucha muy saturado. Así que lo que les recomiendo personalmente es tenerlo a una distancia lo más lejos posible. Así que nada, estas son las pruebas del micrófono y quiero ver a ver qué les parece que recomiendan, si vale la pena o no vale la pena. Como veredicto final desde mi experiencia y también con un tiempo de uso de aproximadamente un mes, quiero decir que recomiendo totalmente este micrófono, claramente por su precio, considerando que vale la pena ya que la calidad que nos ofrece es demasiado buena. Por último, su punto a favor que es que este mic utiliza puerto USB, cosa que personalmente es algo muy bueno ya que no tenemos que estar comprando un Phantom Power ni nada por el estilo. Eso también nos ahorra unos cuantos pesos y que es muy sencillo de conectar. Una desventaja enorme puede ser la ganancia, ya que es muy alta y no tenemos un botón a la mano para poder configurar el nivel de este mismo, pero en este caso para mí está totalmente bien. Lo único que hago es alejar un poco el micrófono y se escucha perfectamente de 10. Pero eso no quiere decir que no lo puedan configurar al nivel de ganancia. Obviamente que se puede, pero desde la configuración del micrófono en la computadora directamente. ¿Qué opinás vos de este micrófono? ¿Decís que vale la pena? Me gustaría que dejes tu opinión en los comentarios. Sin más que agregar, yo soy Aña, un saludo para todos y muchas gracias por ver este video.